Solo Me siento solo Tengo un vacío de mi alma Y ya no aguanto más Si tú no estás aquí Hoy Te pido por favor Que vuelvas a mi lado Para no dejarte ir Solo Me siento solo Que fue lo que nos pasó Y solo fueron ilusiones Y promesas de los dos Si tú no estás aquí Yo siento que a mi vida Le hace falta tu cariño Un amor que me complete Y ese amor que me completa Eres tú Uh 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 Mira nainá un solo Me siento solo Quiero estar entre tus brazos Y besar tus labios como lo hace el viento Yo no pierdo la esperanza de volverte a ver Vuelve pronto por favor Solo Me siento solo Que fue lo que nos pasó Solo fueron ilusiones Y promesas del corazón Si tú no estás aquí Yo siento que a mi vida Le hace falta un cariño Un amor que me complete Y ese amor que me completa Eres tú Solo Me siento solo Que fue lo que nos pasó Y solo fueron ilusiones Y promesas del corazón Si tú no estás aquí Yo siento que a mi vida Le hace falta tu cariño Un amor que me complete Y ese amor que me completa Eres tú Eres tú No, no No, no Me siento solo 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 Oh, 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 oh Me siento solo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo, oh, oh oh Gracias.